¿Qué tal gente? ¿Cómo están? Sean bienvenidos a este nuevo ranking de los mejores canales que hay en Ayacucho. Bueno, en esta oportunidad pues ya saben la temática. No se van a considerar canales que sus suscriptores estén en oculto. También nos han ido pasando más información y esta vez hemos tomado en cuenta los comentarios. El equipo se ha encargado de indagar, de contactar algunos canales que realmente son ayacuchanos para considerarlos en este top. Y salió este nuevo ranking de este año 2021. Bueno, espero que les guste. Así que comencemos. Número 60 Rap Wari con 435 suscriptores Número 59 Finn Studios con 470 suscriptores Número 58 El Chico New con 479 suscriptores 57 Fiesta TV Ayacucho con 499 suscriptores 56 Yuzol con 558 suscriptores 55 Xavier Ichoan con 613 suscriptores 54 Linda Rose con 627 suscriptores 53 Kiwan con 684 suscriptores 52 Brandon Bloch con 670 suscriptores 51 Marciano Albites con 728 suscriptores Número 50 Una Luca con 729 suscriptores 49 Isaac con 733 suscriptores 48 Perú Movie Cine con 757 suscriptores 47 Tres Notas Oficial con 785 suscriptores 46 CR13 con 796 suscriptores 45 45 Bbox Producciones con 816 suscriptores 44 Nate con 910 suscriptores Número 43 Jambi Scar con 934 suscriptores Número 42 Iluminea Films con 976 suscriptores Gracias a todos los que apoyan este canal Número 41 Antony Serna con 989 suscriptores Gracias también a los que apoyan mi canal principal Número 40 Breach Deikel con 997 suscriptores Número 39 José Luis Chuchón con 1010 suscriptores Número 38 Federico Bosco con 1010 suscriptores Hay un empate ahí Número 37 Diego Urban 1090 suscriptores Número 36 Dayan González con 1110 suscriptores Número 35 Derek Problemas con 1280 suscriptores Número 34 Alvin Mendoza con 1460 suscriptores Número 33 Gilbert De La Cruz con 1530 Número 32 Tevisa Canal 11 con 1650 Número 31 Frank Tenorio con 1960 suscriptores Número 30 David Loaiza con 2120 suscriptores Número 29 Bumpy Flow Oficial con 2200 suscriptores Número 28 AMS Ayacucho con 2530 Número 27 Yuhi Alex Medina con 2560 Número 26 River Oreé guitarrista con 2780 suscriptores Número 25 El Laboratorio Secreto Beats con 3210 suscriptores Número 24 Ayacucho para el Mundo con 3430 suscriptores Número 23 Fernando Pirca con 4200 suscriptores Número 22 Seaball con 540 suscriptores Número 21 Mayer con 6500 suscriptores Y a partir de aquí pues entramos a los 20 mejores canales de Ayacucho Número 20 Estudio HM Audiovisual con 6590 suscriptores 19 Caifex con 7080 suscriptores Número 18 Raúl García Zárate con 7430 suscriptores Número 17 Víctor Santiago con 8530 suscriptores Número 16 Daniel Lazo con 11600 Número 15 Lulú el Fantástico con 12400 suscriptores Número 14 Diosdado Gaitán Castro Perú con 17500 suscriptores Número 13 Creepy Corts con 18030 suscriptores Número 12 Trilucero con 19200 suscriptores Y número 11 Full Aventuras AS con 25700 suscriptores Y bueno a partir de aquí los 10 mejores canales de Ayacucho El Top 10 El que está al último en la lista en el número 10 Está Welcome to Ayacucho con 28000 suscriptores El número 9 está Loquillos KIS con 32600 suscriptores Número 8 César Martín con 64100 suscriptores Número 7 MWC Pro con 80700 suscriptores Número 6 Renata Flores con 88900 suscriptores Número 5 Anderson Lyric con 89700 suscriptores Número 4 Daniel Lazo Bebo con 102 mil suscriptores O sea aquí hay una placa plateada También una placa plateada para Max Castro Que está en el puesto número 3 Con 108 mil suscriptores Número 2 Dolly JR Producciones Que está con 158 mil suscriptores Todas estas tienen su placa Estos desde el puesto 4 hasta el puesto 1 tienen su placa Y bueno en el anterior ranking del 2020 El puesto número 1 se lo llevaba Dolly En esta ocasión no El puesto número 1 es un artista urbano Y es nada menos que Anderson Lainez Que tiene 300 mil suscriptores Y quiero aclarar Y quiero aclarar Que yo vi los suscriptores En modo público Antes de hacer Antes de grabar este video Y ahora que está en oculto Pero yo si quiero aclarar Que si estaba O si está en el En el puesto número 1 Con 300 mil suscriptores No sé por qué lo ocultó Pero este canal Tiene más suscriptores Que Dolly Eso sería todo Si nos hemos olvidado De algún canal Que se nos ha pasado por ahí No duden en escribirnos En los comentarios Para poder tomarlo en cuenta Y bueno Sin nada más que decir Pues yo me despido Hasta una próxima transmisión Bye bye